¿Qué es el diagnóstico de las personas que en carne viva? ¿Cómo? ¿Por dónde? En principio creo que es un ejercicio valioso porque es un grupo de personas, de ciudadanos que han sido víctimas de esta espiral de violencia y obligaron a crear una circunstancia de esta naturaleza donde las autoridades del Poder Ejecutivo se vieron en la necesidad de explicar esto que está sucediendo en nuestro país. Si convencieron o no, no, es otra cosa, pero es importante en todo caso que la presión ejercida desde un movimiento ciudadano y civil haya por lo pronto sentado a la mesa a quienes tienen que responder precisamente sobre sus actos. Hay un sabor de boca agridulce porque tiene ese valor de la fuerza ciudadana que con marchas, que con manifestaciones pacíficas sienta, como digo, a la mesa, a la autoridad. Sin embargo, lo que veo aquí es un debate que todavía no se da, que es el debate técnico. La postura de Calderón, a pesar de que reconoce que es receptivo al asunto y que es capaz de revisar su estrategia, acto seguido dice, pero no veo nada en el horizonte que me diga que tenga que ser otra cosa distinta a la que hago. Acepta, no sé con cuánto convencimiento que puede revisarse la estrategia, pero no hay algo, o él no valora nada en la crítica que pueda sustituir lo que hoy se está haciendo. Por eso creo que lo que sigue es necesariamente un debate técnico, un debate de especialistas, de gente que sepa de estos temas, de gente que esté especializada en asuntos de criminalidad, en asuntos de estrategias, en asuntos de inteligencia, en asuntos de seguridad pública, gente que sepa, técnicamente hablando, para confrontar a quienes están tomando decisiones en nombre de la sociedad mexicana. Ese debate no está dado, ese debate es urgente, ese debate no lo han querido dar las autoridades. Nadie le pide al gobierno de la República, como afirma Calderón, que no combata la delincuencia, nadie está planteando una cosa así. Se está planteando que debe ser revisado lo que ha sucedido, nadie pide claudicar, lo que se pide es revisar, lo que se pide es evaluar y lo que se pide es hacer lo que no se ha hecho. El caso Hanron, por ejemplo, que se puso a la mesa en voz de Javier Sicilia, es un caso emblemático, es un caso emblemático de lo que sí pasa en este país en términos de estructuras de protección al crimen, estructuras políticas y de autoridad que permiten que esto continúe y crezca. Ahí Calderón no dio ninguna cuenta. Ahí Calderón no hizo ningún reporte que nos pudiera decir, bueno, pues ya detuvimos, ya desmontamos, no al Pozolero del Teo, no al Chango Méndez, ya desmontamos esta estructura de protección política a este cártel. ¿Dónde está esa actuación gubernamental sobre los circuitos financieros? ¿Dónde está la actuación gubernamental sobre los grandes capos que salen, como dice Javier, en las páginas de sociales? Esa parte de la redicción de cuentas no estuvo en el castillo de Chapultepec. Estuvo aquí nuevamente la fuerza moral, estuvo nuevamente aquí la fuerza de los ciudadanos que están dispuestos a no ponerse bajo la mesa y a no agotarse en el miedo mismo. No tengo ningún derecho a decirle a nadie de los que estuvieron aquí que se equivocaron al venir. Imagínate que por lo menos por la presión que se ejerció con esta enorme cantidad de medios de comunicación, con la exhibición pública de los casos particulares, que ni siquiera se lo resuelvan. Sería ya desastroso. Si de aquí salimos, del castillo de Chapultepec, con el camino para que se esclarezca el caso LeBarón, para que se esclarezca el caso de Oaxaca, para que se esclarezcan los casos del campo algodonero, el caso Sicilia que está en camino, en fin. Si de esta reunión sale la condición para que los que aquí vinieron encuentren algo de justicia, habrá valido la pena y muchísimo. De la cuestión global y del asunto estructural, me parece que es otro paso importante, pero que la verdadera discusión ya tiene que estar en otros terrenos, en el terreno de la discusión técnica y confrontar precisamente a los que en nuestro nombre toman decisiones con otras voces que también tienen que participar de alguna manera.